¿Cuán importante ha esto de la marca País? Definitivamente tenemos que resaltarlo por donde se vea. Y por ello es también muy importante su participación en este tema, a través de un recurso que caracteriza este programa, las redes sociales. Y por eso doy la bienvenida, como todas las noches, a Piti Garamendi. Piti, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches. Como tú lo dices, es algo fundamental las redes sociales. Y para todas aquellas personas que quieran conocer el logotipo de marca País, ya lo encuentran en su página de Facebook, Marca País Bolivia. Ahí está el logotipo, esta es la imagen que nos irá representando a nivel mundial, Marca País. Y quiero también mostrarles el spot que ya se encuentra en redes sociales. Porque los bolivianos tenemos tiempo para todo y para todos. Porque en Bolivia tenemos guaguas, damos yapa, tenemos choclo y no maíz. Hay cortejos y cortejas, y la vida es chura. Porque vemos siempre el noticiero, y le contestamos al televisor. Porque echamos el primer chorrito a la tierra, la Pachamana. Porque defendemos nuestros ideales, nuestro pasado y a los nuestros. Y nos hierve la sangre cualquier injusticia. Porque creemos en el aire y en la equidad. Porque sin necesitar mucho, lo damos todo. Trabajamos duro y luchamos por vivir bien. Porque somos 10 millones de puntos de vista. Todos únicos y mágicos. Somos la contradicción que hace reír, hace llorar y hace vibrar. Somos 10 millones de emprendimientos creativos y pujantes. 20 millones de ojos que miran cada amanecer con esperanza. Y cada ocaso con la promesa de mañana hacerlo aún mejor. Porque esta patria se engrandece con la generosidad que nos lleva siempre a compartir nuestra mesa. Y ofrecer nuestra casa. Y porque lo hacemos con gusto. Porque eso es lo que somos los bolivianos. Somos cruce de caminos y encuentro. Somos esencia viva. Corazón del Sur. Y bueno, siempre hemos estado con eso de que hay caramba, somos diferentes a los europeos, a los americanos, a los vecinos. Y somos diferentes para mal. Vaya, por Dios. Una marca país tiene como un elemento central el establecer con precisión las diferencias que nosotros tenemos como país, como bolivianos, con el resto del mundo. Hoy más que nunca tenemos que valorar esas maravillosas diferencias que en parte ustedes han visto en ese spot. Bueno, a propósito del acto que ha tenido lugar esta noche, fue en Santa Cruz, en los salones de la Expo Cruz. Han estado las principales autoridades de gobierno, el presidente Evo Morales, el vicepresidente García Linera, la ministra de comunicación. Los empresarios privados de todo el país como invitados y aliados estratégicos en esta poderosa campaña. Vamos a ver lo que ocurría en este importante acto esta noche allá en Santa Cruz. El presidente Evo Morales lanzó este jueves en Santa Cruz la marca país con el ADN de Bolivia, lo que nace con el propósito para proyectar una imagen de ascenso en la economía y turismo que tiene Bolivia. Lo siento, hermanos y hermanos, con este lanzamiento de marca país, es cómo sentar nuestra identidad con dignidad en base a nuestra diversidad. Somos tan diversos. Puedo comentarles, por ejemplo, la comida, lo que decimos el agua, en Potosí, Calapurca, y en su propia característica. La marca País Bolivia es el producto de un estudio de dos años encargado por el Banco Mundial del hallazgo de una entidad del país. Al margen de algunas diferencias de carácter ideológico, político, programático. Está respetado, pero cuando Bolivia se une con todos los sectores y regiones del país, yo diría, Bolivia tiene mucho futuro. Y es precisamente a partir de la ubicación estratégica de Bolivia, que es el centro, es el corazón de Sudamérica, donde nacen los caminos y las oportunidades, los que nos da una identidad única y extraordinaria. Varios sectores del país aplaudieron esta iniciativa, comenzando por el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, que a tiempo de felicitar al gobierno destacó la importancia. Tenemos que ser creativos, tener iniciativas, nuevas iniciativas. Ese también es un debate permanente en el gabinete. Como dicen algunos, tener chispas para que Bolivia sea, como ahora, respetada, conocida, hasta admirada en algunas regiones del mundo entero. Las autoridades explicaron que el único objetivo es potenciar la imagen del país en mercados internacionales, y que el objetivo será cumplido con el apoyo y ayuda de todos y cada uno de los bolivianos. Bueno, ahí está, marca país Bolivia ya la tiene. Qué bueno, todos los países de la región han avanzado mucho en esto. De hecho, hay un ranking de marcas que hace poco se ha publicado, ¿no es cierto?, y establece que Estados Unidos sigue siendo una marca líder, que vale más de 25 billones de dólares, porque así se las califica de alguna manera, por su valor. Y México, entre los países latinoamericanos, es la marca país que más vale. Después de Bolivia, en Latinoamérica, está Paraguay. Bueno, no somos los últimos, pero ahora apostamos a estar entre los primeros. Es muy importante lo que se ha hecho hoy, y queremos destacarlo de esa manera. Un especialista al que hemos invitado esta noche es Martín Díaz Meave, publicista, docente de publicidad y creatividad de la Universidad Católica Boliviana, una de las mejores universidades de nuestro país, que avala precisamente la calidad de nuestro invitado. Martín, qué gusto, buenas noches, bienvenido a Ahora 23. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, yo creo que hay que ir despejando ciertas incógnitas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento las redes se están preguntando a qué se refiere esto de la marca país. Claro. La marca país lo que hace es medir justamente algo que llamamos el brand equity, el valor de marca, que es un valor intangible que tiene toda construcción abstracta que podemos referirla, por ejemplo, a una empresa o a una persona, y en este caso estamos hablando de un país. Entonces, la marca país lo que va a medir es justamente ese valor intangible que tenemos como país, y la mide de acuerdo a ciertos parámetros que lo tiene el índice de marca país que tú estabas mencionando hace un momento, en el cual en este momento ha salido como número uno Estados Unidos. Así es, bueno, y hay que establecer diferencias, ¿verdad? Porque, mira, para mucha gente, como tú dices, el concepto de marca país es tan nuevo, que definitivamente, ¿qué es? Lo defines muy bien. Y no es un Bolivia te espera, no es un hecho en Bolivia, ¿no es cierto?, que son algunos eslogans con los cuales he ido promocionando algunos determinados conceptos sobre nuestro país. Esto es mucho más profundo. Así es. Esto es mucho más grande. Y de hecho es una apuesta que por las características que actualmente tiene el país puede resultar muy interesante para capitalizar la futuro. Así es. Ante todo, esto es bien importante entenderlo. No es un logo. No se trata solamente de un logotipo. Estamos hablando de un concepto. Estamos hablando de un intangible, ¿sí? Y que además tiene parámetros de medición. Específicamente, quien ha desarrollado la teoría de la marca país es un teórico llamado Simon Anholt, que ha dado seis parámetros para medirla. ¿Sí? Vamos con ello. El National Brand Index se trata de, hay que medir estos seis parámetros, el hexágono, es el turismo, las exportaciones, la población, la gobernabilidad, la cultura y el patrimonio cultural, y las inversiones y la inmigración. Estos son los seis parámetros que mide el hexágono de Anholt. Y desde luego, como para toda marca, se tiene que hacer un pulso, una medición. Entonces, a las personas, en base a las que se mide la marca país, se les va a preguntar si el país en cuestión presenta paisajes bellos, si tiene gente amable, si tiene buenos productos, si tiene una cultura viva y moderna, si se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión, si contribuye a la ecología y a la reducción de la pobreza, si su economía es fuerte o es débil. Y, finalmente, al encuestado se le pregunta si tendría interés en visitar este país como turista o vivir allí. Esa es la forma en la que se construye el índice de la marca país. Bueno, y en casi todos estos valores de buena manera está la gente, ¿no? La población, el ser humano. ¿Cuán importante es esto? ¿Cuántas veces hemos insistido que cuando llega un turista a algún país, lo primero que valora, ¿no es cierto?, es el cómo ha recibido, el trato que recibe de la gente. A mí me ha tocado visitar muchísimos países, como seguramente a ti. Y la primera buena impresión que tenemos es de alguien que nos trata bien, con amabilidad, o nos guía, nos orienta, nos colabora. Y vaya, vaya qué lindo país, qué gente más hermosa. Ya de por sí es su primer elemento de seducción. La gente juega un rol fundamental en este proyecto de marca país en adelante. No es solamente que hagan los empresarios sus cosas, el gobierno sus cosas, las instituciones. Es la gente. Nos toca hacer un trabajo muy esmerado. Y aquí te tengo que decir una cosa. Este trabajo, ahorita yo noto como que una... como que... y lo estábamos hablando fuera de cámaras, ¿no? O sea, tenemos que hacer primero un despeje de incógnita, porque la gente se está preguntando en este momento ¿y de qué se trata esto de la marca país? Primero, hay que anotar que era muy necesario. Era muy necesario que el país construya esta marca y que se inserte, o que trabaje ya por insertarse en el índice de la marca país. Hace unos cuantos años salió un estudio, una medición, que lastimosamente decía que había varios turistas que habían dado a conocer de que en Bolivia no se habían sentido particularmente bienvenidos. Y desde luego esto era una preocupación. Había que tomar cartas en el asunto. Y la construcción de la marca país también se trata de eso. Como te insisto, no es un logo. No se le está pagando un diseñador para que haga un logotipo o algo por el estilo. Sino que se trata de un trabajo mucho más profundo que se va a ver reflejado en varias otras... O sea, se tiene que ver reflejado en varias otras dimensiones. Y decía, parte en el saludo que tu grupo debe profundizar muchísimo más, es en toda nuestra historia, a lo largo de toda nuestra historia que hemos estado siempre, los bolivianos, ah, que los bolivianos, no, pucha, que nuestro país, los bolivianos, ay, los europeos, mira, los japoneses, los chinos, los asiáticos, los americanos, cómo progresan los bolivianos, ay, Dios mío. Pero hemos estado valorando siempre lo de afuera. Aquí como que esto nos solía un cambio de actitud, ¿no?, de comportamiento, de tener, alimentar nuestra autoestima. Vaya, caramba, Bolivia había sido diferente, siempre lo hemos sabido. Pero estas diferencias son las que ahora nos pueden proyectar en un escenario internacional donde definitivamente puede ser un capital maravillosamente tangible. Ahora, hay algo bien importante, ¿no? Cuando uno dice, ay, estas cosas solamente pasan en este país, lo más probable es que no haya salido mucho de su país. Te digo, tú has viajado mucho, yo también, yo de repente me entraba a tomar un café en Barcelona y escuchaba a un par de viejitos que decían, es que esto solo ocurre en España, ¿no? Exacto, caramba, ¿no? Vas a escuchar los chistes de españoles, se destruyen los españoles. Exacto, lo que pasa es que, es más, así midiendo todas estas dimensiones de marca, te ha salido que los franceses son los más quejones de su país. Imagínate si uno quisiera vivir en Francia, con las condiciones que uno tiene ahí, y los franceses son particularmente quejones de su país. O los argentinos, ¿no? Algunos de los que se sienten más infelices del mundo, visitando a psicólogos cada semana. Se trata, yo creo, de que, número uno, que tú lo has dicho bien, uno tiene que hablar bien de su país, número uno. Número dos, no se trata solamente de mirarnos al ombligo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Los paseños que de un tiempo a esta parte nos hemos vuelto muy chauvinistas, ¿no? Con la ciudad maravillosa, y nuestro Illimani, y nuestra comida, ya, está todo muy bien, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo vendes eso al mundo? Para que el mundo te visite, para que el mundo comercie contigo, para que cuando tú llegues a otro lugar, te digan, ¡ah, vos eres de Bolivia! ¡Ah, listo! Y de repente te hablen de Bolivia, de las cosas buenas, ojo, de las cosas buenas, porque también acá lo que estamos buscando hacer, lo que se está buscando hacer, más bien dicho, quienes están en el trabajo de la construcción, es construir una percepción positiva acerca del país en el exterior, para que esto se refleje en industria, en comercio, en turismo, en comunicación, etcétera. Pero dices algo muy cierto, tenemos cosas maravillosas en este país, pero la percepción que se tiene afuera de nosotros, no es la que nosotros podríamos proyectar, porque no estamos haciendo, bueno, no estamos haciendo del todo bien las cosas, estamos haciendo mal muchas cosas. Y se ha comenzado, ¿no es cierto?, ahora con algo muy interesante, Martín, pero es el comienzo, es apenas el primer paso. Quizá es la lista de desafíos más importante que tenemos como país para adelante, para proyectar nuestra imagen hacia afuera. Enseguida vamos a desarrollar contigo cada uno de estos desafíos, ¿te parece? Me parece, me parece. Las tareas que ahora nos tenemos, estamos obligados a cumplir bien los bolivianos, para adelante, si queremos que esta marca país realmente tenga resultados. Vamos a escuchar, Martín, te invito a la ministra de Comunicación, Gisela López, en el acto que tuvo lugar hoy en la Expo Cruz, allá en Santa Cruz. Bueno, sí, hemos dado a luz como país nuestra marca, la marca País Bolivia, que es un sello que ha sido trabajado de forma participativa en un proceso muy profesional para poder identificar lo que se denomina el ADN de Bolivia, es decir, nuestros rasgos, nuestras características, y todo este trabajo ha sido plasmado en una gráfica que es un ISO logotipo y un eslogan que estamos presentando esta noche y que tienen que ver con mostrarnos como país es un instrumento muy útil, por ejemplo, para la economía nacional, es un instrumento útil para las relaciones internacionales del país, para promocionar Bolivia fuera del país, para promocionar el turismo, para promocionar lo que produce Bolivia también, también para la institucionalidad misma del Estado. Muchos productos bolivianos necesitan este identificativo y también esto va a movilizar la economía del país. Bueno, todos los países siempre tienen un sello, no un sello que los identifica, un sello que los ubica. En este caso Bolivia no lo tenía. Tenía un par de identidades, uno vinculado sobre todo al turismo, el Bolivia te espera, que ha sido muy útil, sin embargo, su identidad estaba relacionada únicamente con la promoción del turismo y en algunas ocasiones con el deporte. También teníamos el sello hecho en Bolivia, que ha sido un instrumento más que todo para algunos productos de exportación y de consumo nacional también. Y lo que necesitábamos en realidad es lo que hemos presentado hoy día, la marca país, que va a ser un instrumento también de unidad, un instrumento unificador. ¿Esto se va a llevar a otros países internacionales? ¿Se va a promover? Claro, lo tenemos que mostrar también fuera del país, porque una de las utilidades de la marca país tiene que ver con la ubicación geográficamente de Bolivia, que se constituye en el corazón del sur, ¿no? Se habla mucho de que el turismo mueve muchísimo. ¿Con esto también va a identificar este tema del turismo? Sí, claro, la marca país va a ser utilizada también para la promoción del turismo, no solamente interno, sino también el turismo externo, ¿no? La ministra de Comunicación, Gisela López, que ha desarrollado sin duda una tarea muy importante en esta fase final de lo que ha sido el establecer finalmente nuestra marca país. A ver, me gustaría mucho, señor director, si tenemos la iconografía que se ha presentado hoy, el logo, la imagen, ¿no es cierto?, de esta marca país en el acto en Santa Cruz. Acá con nuestro invitado Martín Díaz Meave, publicista y docente de La Católica, vamos a analizar un poquito ahí. Tú has visto, Martín, esta iconografía, ¿qué te parece? Estuvimos revisándola ahí con otro colega. Bueno, esto tiene su razón de ser, ¿no? Primero vamos a decir una cosa. Como país, creo que hace mucho rato nos hemos asumido como diversos. Por lo tanto, realmente es muy difícil dejar contentos a todos, es muy difícil que tú muestres algo y que todo el mundo te diga qué bonito. No, en fin, son un estado plurinacional, complicado de entender y de entender nosotros mismos. Más son afuera. Tal cual. Entonces, acá hay una explicación, si está en pantalla, dice la gama de azules, simboliza la transparencia de nuestras relaciones internacionales, además es el color del mar, que tiene que ver desde luego con la reivindicación marítima. Esto es en el lado izquierdo. En la parte superior está la gama de rojos, que dice, de acuerdo a la desambiguación que ha presentado el ministerio, la gama de rojos simboliza la fuerza y el empuje de nuestra productividad y exportación, el camino hacia la estabilidad y el crecimiento. Y hacia el lado derecho, la gama de amarillos, que simbolizan a la madre tierra y la riqueza mineral del país, la principal fuente de inversión económica. Y abajo, la gama de verdes, que simbolizan la biodiversidad, la cultura y el turismo. Aquí está Altiplano, Valles, Llanos. Exacto. Como te digo, yo creo que acá, más allá de hacer una consideración subjetiva, de darle un like o no, de decir me gusta o no, este va a ser un buen diseño cuando funcione. El día de mañana, cuando terminen los plazos propuestos para este proyecto, si el diseño como parte del proyecto ha funcionado, diremos que es un buen diseño. Te digo, las consideraciones subjetivas, creo que en un momento tan fresco, pueden quedar todavía de lado. La boliviana, aquí acabamos de lanzar el cacho, el cubilete, ¡pum! Lo tenemos en la mesa. Ahora lo vamos a descubrir y vamos a ver qué jugada podemos formar. Buena analogía. Con todo eso que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a ir a la boliviana a propósito de marca país. Te invito a ver, Martín, el spot que se ha presentado hoy. Señor director, lo tenemos en este momento. El spot que se ha presentado allá en la Expo Cruz, que ha mostrado los diversos matices que hacen a nuestra identidad como bolivianos, destacando algunos términos, ¿no es cierto?, que utilizamos bastante, ¿no?, que no es mazorca, no es maíz, choclo, entre otras cosas. Tenemos corteja, ¿no? A ver, vamos a ver el spot un ratito y compártanlo ustedes también en familia, allá en casa. Vale la pena. Y enseguida lo estamos analizando. Ya no tenemos tiempo para todo y para todos. Porque en Bolivia tenemos guaguas, damos yapa, tenemos choclo y no maíz. Hay cortejos y cortejas, y la vida es chura. Porque vemos siempre el noticiero, y le contestamos al televisor, porque echamos el primer chorrito a la tierra, la pachamama. Porque defendemos nuestros ideales, nuestro pasado y a los nuestros. Y nos hierve la sangre cualquier injusticia, porque creemos en el aire y en la equidad. Porque sin necesitar mucho, lo damos todo. Trabajamos duro y luchamos por vivir bien, porque somos 10 millones de puntos de vista, todos únicos y mágicos. Somos la contradicción que hace reír, hace llorar y hace vibrar. Somos 10 millones de emprendimientos creativos y pujantes, 20 millones de ojos que miran cada amanecer con esperanza, y cada ocaso con la promesa de mañana hacerlo aún mejor. Porque esta patria se engrandece con la generosidad que nos lleva siempre a compartir nuestra mesa, y ofrecer nuestra casa. Y porque lo hacemos con gusto, porque eso es lo que somos los bolivianos. Somos cruce de caminos y encuentro. Somos esencia viva. Corazón del Sur Bolivia, Corazón del Sur. A ver, ¿qué te parece este spot, Martín? Bueno, cada vez que se presenta una marca, o cada vez que una marca presenta un proyecto, tiene que haber un trabajo que nosotros le llamamos de manifiesto. Entonces esto se puede llamar como la presentación del manifiesto de marca. Este es el manifiesto de marca de la marca país. Es importante el uso, creo que realmente la premura no nos permite hacer un análisis de discurso adecuado, pero importante la utilización de palabras muy nuestras, guagua, yapa, cortejo, corteja. Importante el mostrar diversos paisajes. Hablábamos contigo también fuera de cámara, nos daba la sensación de que había quedado un poquito inclinado hacia el lado andino. O sea, falta un poquito de oriente ahí en la presentación. La búsqueda de un efecto emotivo, principalmente por la música, por el increscendo que se va utilizando, que por ahí creo que, bueno, no es música original, pero bueno, no se supone que tenga que haber un solo spot, tiene que haber varios. Este es el primero. Este es el primero. En el otro, ahí a más oriente. Exacto. Tal cual, ¿no? Y me imagino que esto va a tener una réplica en medios impresos, en medios digitales, en medios auditivos, en activaciones que se vayan a hacer en Bolivia, y me imagino también fuera de nuestras fronteras. A ver, varios desafíos decíamos. Se ha lanzado. Sí, sí. Marca país. Pero marca país no es el resultado que ya nos permite ver como algo tangible lo que se ha conseguido. No, es el lanzamiento. Es como la tarea que ahora tenemos todos. Y la tarea apunta a varios objetivos. Uno de ellos es el turismo, ¿no? Dentro de los medidores que... ¿Qué tiene que hacerse ahora dentro de nuestro país, de este gobierno, instituciones, el ciudadano, Martín, para que realmente en materia de turismo podamos vendernos bien en esta marca país? Bueno, lo primero, creo yo, tener ordenada la casa. Es decir, tener ordenada la casa entre nosotros, tratarnos bien entre nosotros, ¿no? Que el boliviano del oriente se sienta bienvenido en el occidente y viceversa. Entonces, eso es lo primero. La ministra lo decía en el video. Se trata de fomentar el turismo interno y externo. Comenzamos entonces por la casa, ¿no? Número uno. Con el turismo. Yo quiero algo interesante lo que tú acabas de decir. Comenzar a complementarnos cambas y collas, ¿no? Oriente, Occidente. Dejémonos de esas taradeses del colla, del camba burro, del collafeo. O sea, definitivamente nos hacemos daño porque nunca terminamos de vender en su integridad nuestro país. ¡Horrible! La primera tarea, unirnos cada vez más, vendernos cada vez más entre nosotros para los que vienen de afuera. Ser mucho más atractivos y amables porque cuando somos intolerantes con el que tenemos como hermano, un poquito lejano, estamos diciéndole al turista, oye, ten cuidado, ¿no? Yo no soy una persona del todo amigable. ¿Vos sabes qué analogía a mí me gusta utilizar para eso? Si te regalan para vivir una mansión, no te quedes ocupando un cuarto. O sea, vos tienes que ir al otro lado del país, tienes que... Esto, te digo, personalmente yo he tenido la fortuna de vivir en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Parte de mi familia es de Sucre. He conocido Tarija. Me falta conocer el norte, honestamente, pero te digo, vivir en Santa Cruz de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Entrar a mi oficina y decir, oye, esto es una cuchuquera. Y que me miren, ¿qué es esto? Ustedes son unos cuchuquis, ¿no? Jochis, les digo. Entonces, se trata también de eso, ¿no? De adoptar las cosas que tenemos como bolivianos. Poder decir que esto es churo, o poder decir que esto es lindo, cuando en realidad te estás refiriendo a algo grande, porque nosotros empleamos todo ese tipo de lenguaje. No, lindo. Entonces, hacer esas adopciones culturales es bien importante. Número uno, con el turismo. Número dos, con el comercio. Es decir, el día de mañana, esto tiene que servir para que tú digas, bueno, mira, te traje esto, hecho en Bolivia. Ah, qué bueno. Para eso tiene que servir, ¿no? Para que el día de mañana también te digan, este... Llegó un boliviano, no sé, donde quiera que estés, en Tailandia o en Australia, ¿no? Ah, ¿y de dónde es? De Santa Cruz de la Paz, de Cochabamba. Para que también el país mismo se dé a conocer, ¿no? Sí, y Bolivia, ¿y dónde está Bolivia? No, bueno, evidentemente eso será historia. Sabrán dónde está Bolivia, eso apunta precisamente. Exacto, a eso se apunta, ¿no? Población. Población. Dar a entender que tenemos una población, lo que te decía como parte de este índice del hexágono de Holt, que tenemos una población rica, vibrante, viva culturalmente. Diversa. Diversa, ¿no? Activa. Te digo, yo creo que para los bolivianos la diversidad funciona como una bendición y como una maldición, ¿no? O sea, nos encanta tener tantas cosas para lucir, pero a la vez nos vemos en un espejo y vemos mil reflejos en uno, ¿no? Entonces, hablar de la población, de que tenemos una población, como te digo, que es rica culturalmente, que se activa económicamente, ¿no? Ese es uno de los parámetros. Y que muchas de sus raíces, su identidad, ¿no? Que en otras partes del mundo la extrañan, la han perdido, la han exterminado en algunos momentos de su historia. Gobernabilidad. Gobernabilidad. Es otro de los elementos, de los indicadores que se toman en cuenta para valorar la marca país. Sí, porque esto tiene que ver también con la... Es decir, con la paz en la que vive la población. O sea, que alguien te pueda decir, vos, ¿dónde vives en Bolivia? ¿De dónde vienes de Bolivia? ¿Y qué tal se vive allá? Se vive bien. O sea, que la gente te pueda decir, hay estabilidad, hay crecimiento, ¿no? Nunca estamos, aún somos una economía a escala, nunca estamos exentos de las variables que tiene el mercado, de las variables que tiene la economía mundial, pero que tú puedas decir que hay una estabilidad económica que te permite vivir bien, que hay una estabilidad política que te permite vivir en paz, ¿no? Y que hay una igualdad social que te permite desenvolverte adecuadamente en todos los estratos, en todos los estamentos de la sociedad. Otro elemento que es fundamental, cultura. Bueno, hace un momento hemos hablado de cambas, collas... Está siendo en el orden, está súper bien. Exacto, ¿no? Cultura. Qué lindo sería, ¿no? Porque yo he vivido como tú muchísimo tiempo en Santa Cruz. Amo Santa Cruz. He vivido otra mitad de mi vida en La Paz. Yo soy de Rureño. Tengo una madre de Sucre, un padre de Bayuno, familiares por todo el país. O sea, todos tenemos más o menos algo de todo. Pero cuando estás en Santa Cruz, ahí está, qué sé yo, tus cabañitas, está el Piraí, está el Tipoy, está un sombrerito de Sao en tu sala, un cuadrito. Pero nada del occidente, ¿no? Estás en el occidente, está la Llamita, está el Illimani, está un paisaje altiplánico. Nada del oriente. Vaya, qué maravilloso sería que el camba tenga en su casa en Santa Cruz, Llamitas, Illimani, Nevados y las costas del oriente. Eso es vender la marca país también. También. A mostrar parte de lo nuestro, mostrar nuestra cultura. Pero mira, justamente la cultura, y mira qué importante que hoy en día hablemos del concepto de culturas, ¿no? De culturas, no solamente de cultura. Lo que pasa es que, claro, cada persona va formando su cultura, y la va formando con los elementos que va a encontrar en su entorno, ¿no? Con las otras culturas con las que va a convivir. Entonces, incluso dentro de nuestra ciudad, que es bastante grande, dos millones de habitantes, tú tienes conviviendo varias culturas, ¿no? Varias culturas. Tienes una cultura, ahorita sales aquí al pasaje Núñez del Prado, y hay una cultura que es la de los skaters, ¿no? La cultura de los grafiteros, tienes otras subculturas, tienes tribus urbanas. Entonces, eso hace la cultura de una persona, y hace que tú vivas en permanente contacto con otras culturas. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Que uno sepa entender y adoptar todas las culturas de tu país, ¿no? Entonces, parte de lo que decíamos, ¿no? Que yo pueda agarrar y de repente hablar un poquito en camba, utilizar unos cuantos modismos chapacos, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que vos, como lureño, hayas vivido en Santa Cruz, vivas en La Paz, que siempre te sientas bienvenido, ¿no? Claro. Entonces, y que siempre puedas decir, ah, yo vengo de acá, ¿no? Pero finalmente, o sea, esas son mis raíces, ¿no? Así es. Pero hay que recordar esa frase que dice, al hombre le dieron pies y no raíces, ¿no? Para que sepa llevar esas raíces en la mente, en la cabeza, en el corazón. No, sin duda. Qué importante lo que tú dices. Valorar definitivamente todas las culturas. Dejémonos de esas cosas tan superficiales, tan aburridas, tan tontas, tan pasadas de moda, tan puebledinas, como que Santa Cruz para los cruceños, Oruro para los orureños, el que no es de San José va a aparecer colgado en la Plaza 10 de Febrero. La Paz para los paseños, por amor a Dios, Bolivia es para los bolivianos, es otro de los desafíos de esta marca país, ¿verdad? Dejémonos de esos provincianismos. Y acá estamos hablando no solamente de cultura, sino también de patrimonio cultural. Es decir, entender que nuestro patrimonio es importante. Y ese patrimonio cultural incluye muchas cosas más de las que solamente podemos hablar a nivel turístico, o el fuerte de Samaipata o Teobanacu o algo por el estilo. Estamos hablando, por ejemplo, de la música, estamos hablando de la gastronomía, estamos hablando del lenguaje. Hay que recordar, ¿cuántos idiomas se hablan en Bolivia? ¿32? Mira, ahí me agarraste a lo que se sabe. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, cuidar nuestro idioma, nuestro lenguaje, cuidar nuestros paisajes, cuidar nuestro medio ambiente, está dentro del patrimonio cultural. Entonces, también tiene que ver con que esto no es, esto no es, no se trata solamente de un trabajo del gobierno, entre comillas. Esto se supone que es algo que nos tiene que comprometer. Trabajar aquí, ¿no? Cambiar de chivo. Es decir, bueno, más con esto creo yo, ¿no? Pero dicen que el de acá, el corazón es el que te dice por dónde ir. Y, finalmente, inversiones e inmigración. Bueno, ¿de qué se trata esto, no? De que todos los gobiernos que hemos tenido te dicen, hay que atraer inversiones, ¿no? Hay que, ¿de qué se trata atraer inversiones? De que una persona diga, vamos a ir a invertir a Bolivia. Ah, perfecto. Y que su primera impresión sea buena. Que la primera idea de ir a invertir en Bolivia sea buena. Me parece una buena idea. Evaluemos, nadie te va a poner la plata así por así, ¿no? O inmigración, que está también en la última, en el último punto del hexágono. O sea, que tú puedas decir, ¿sabes qué? A Bolivia me quisiera ir a vivir. ¿Por qué? Porque sí, por todas estas razones, ¿no? Hay que recordar también que aquí estamos hablando del brand equity de Bolivia, ¿no? Del valor que está adquiriendo la marca Bolivia para poder generar negocios a través de ella misma, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Insisto, no se trata solamente de un logo, ¿no? Se trata de un concepto, se trata de una construcción abstracta que se supone que tiene que reflejarse y hacerse concreta en varias dimensiones. Y definitivamente tenemos que apostar por hacer, insisto siempre en esto, ¿no? En el ser humano, en el ciudadano, la importancia, el rol fundamental que juega para vender una marca país, para proyectarla. Me ha tocado muchas veces, porque yo soy así y eso es lo que promuevo siempre. Turista, medio inquieto, sin saber, con miedo de preguntar. Acerquémonos a ellos. Oiga, amigo, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres saber algo? Sí, quiero llegar a un restaurante. Ok, dígale dónde, aconsejele algo, dígale un lugar bonito. Trátelo con amabilidad, acérquese a él. No esperemos que el turista se acerque a nosotros. Eso y es un aporte fundamental que le hacemos a este proyecto. Así es. Aprendamos inglés, aprendamos una lengua extranjera y una lengua nativa, ¿no? Exacto. Eso es importante también para el turismo interno, ¿no? No, definitivamente. Así es. Cuán importante el rol que tenemos como ciudadanos ahora. O sea, protejamos al turista, querrámoslo, mostrémosle un afecto sincero, que eso es lo que van a llevar afuera. Y habrá gente que vendrá, se multiplicarán los números de turistas en el país. Sí, y vos sabes que por la posición que tiene Bolivia en el continente, esto creo que ya tiene que ver con el slogan, corazón del sur. Suena bien, ¿no? Sí, suena bien, suena bien, suena interesante. ¿Por qué? Porque nosotros al estar al medio de todo, tenemos una posición estratégica, o sea, podemos ser punto de paso, ¿no? Fíjate cuántos mochileros, cuántos motociclistas han dicho, mira, yo parto desde el sur, parto desde Osorno, Chile, o parto desde la Patagonia, en Argentina, y me voy en moto hasta Venezuela, hasta México. ¿Paso por Bolivia o no paso por Bolivia? Pasa por Bolivia. Pasa por Bolivia, te van a recibir bien. O sea, lo importante es que sepas qué encontrar cuando digas voy a pasar por Bolivia. Que te reciban bien, que no haya nadie que quiera sacarte tajada. Claro. Que te digan, allá hay un hotel, mire, ya a usted le van a cobrar algo menos, hasta dónde está yendo, hasta La Paz. Ah, si va a La Paz, visite tal lugar, tal lugar, tal lugar. Se trata de eso también, ¿no? Y mira, hemos vuelto al turismo, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que todo, todo está así, ¿no? O sea, como te digo, son estas seis dimensiones que son las importantes para medir la marca país. Y que además, he visto que durante la presentación ha mencionado el nombre de Future Brand, que es la firma que hace el índice de la marca país. Porque además, ahora nosotros estamos entrando a competir. Claro. Estamos entrando a competir con todas las marcas del resto de los países. A propósito de competir, tengo el último ranking 2017, ¿no es cierto?, que realiza Brand Finance, las 100 marcas países más valiosas. Un listado que mide la reputación de las naciones a partir de procedimientos similares a los que se usan para valorar los productos de consumo. Ya los hemos hablado de alguna manera, muy parecido. Lo que pasa es que se tiene que hacer este paralelismo. La consultora indicó que si bien Estados Unidos continúa siendo la marca de país mejor valuada, con 21 billones de dólares, madre santa, su crecimiento fue solo de 2%. A diferencia de México, que creció, que China, que creció con 44%, España 46%, ¿no? En Latinoamérica, México tiene un valor de un billón de dólares, su marca país, ¿no? O sea, 24 veces menos que Estados Unidos, pero es la marca más posicionada en Latinoamérica. Ella le sigue en Brasil, está por ahí Argentina, no está Chile, no está Perú y los dos últimos países son Bolivia y Paraguay. Bolivia con 36 millones, ¿no? 36 mil millones y Paraguay con 23 mil millones o 23 millones. Bolivia está mejor que Paraguay, sin haber hecho mucho, ¿no? Pero definitivamente esta es una apuesta muy grande. Y creo que podemos tener expectativas interesantes a futuro, ¿no? Por cómo es nuestro país, o sea, corazón del sur me parece realmente muy interesante. Lo importante es saber y entender cuáles son los parámetros de medida que se han puesto quienes han diseñado y quienes han presentado el proyecto, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, tú me estás leyendo un índice en el que, pese a no ser los últimos, tampoco es que, tampoco estamos bien, ¿no? Entonces yo creo que más bien pienso, me imagino que uno de los objetivos debe ser salir del fondo de este índice y comenzar a proyectar, darle, justamente, darle valor a la marca país, ¿no? O sea, darle valor en todos los sentidos porque esto está haciendo el paralelismo del país con una marca de consumo. Ahí te puedo decir, ahorita podemos hablar de las marcas más valiosas del mundo, entre las que seguramente están las tecnológicas, ¿no? Apple, Google, Microsoft, etcétera, ¿no? Entonces, se trata justamente de que, me imagino, que quienes han diseñado todo este proyecto, esto seguramente han puesto como parámetro de medida el hecho de que la marca país Bolivia adquiera valor financiero, ¿no? También esto es una forma de competir, ¿no? No, sin duda. Bueno, es un desafío grande, hay que trabajar mucho, las empresas hoteleras, las agencias de turismo, los bancos, una atención quizá más esmerada para el turista, para las empresas, para hacer productos de más calidad, las industrias, para que realmente se venda productos de calidad si afuera. O sea, hay que mostrar la marca Bolivia como calidad, ¿no? Yo me animo a pensar que también... No como producto barato. Claro, yo me animo a pensar también que es... Yo lo tomo como un desafío, ¿no? Como un desafío para cada trabajador, para cada persona que representa su industria, para que esta persona agarre y diga, bueno, mi trabajo va a ser mejor de esa manera, mi empresa es mejor de esa manera, mi rubro es mejor de esa manera, yo aporto a que mi país, mi ciudad, el lugar donde vivo sea mejor, ¿no? De eso se trata. Como te digo, es algo, primero que nada, insisto, no se trata solamente de un logo y segundo, no se trata de algo que esté haciendo el gobierno. Es algo que nos tiene que comprometer, ¿no? Y de hecho hemos hablado tanto del tema ahora, Martín, y hemos hablado tampoco del gobierno. Hemos hablado de todos los involucrados, que somos todos, que definitivamente somos el país. Exacto, yo no soy particularmente simpatizante del gobierno, pero sí hay que hablar de que esto se trata de un compromiso que incluye a todos. Había que hacerlo, se lo ha hecho y ahora el desafío evidentemente está con todos. Martín Díaz Meave, publicista, docente de publicidad y creatividad de la Universidad Católica Boliviana, ha estado con nosotros. Martín, qué gusto conversar contigo, ha estado muy interesante. Muchísimas gracias y, bueno, va a ser hasta una próxima oportunidad. Habrá muchos temas para tratar, sin duda.